Acceso sin límites es de N.J. Productor Rodríguez, una de las más grandes rematadoras, no solamente de República Dominicana, sino del vólibol mundial. Para nosotros es muy importante realizar esta actividad, porque en el 1992 comenzó una idea que tuvo que ver un bocán. Esta actividad fue transmitida y en el 1993 prácticamente comenzó lo que se llamó Un Proyecto a Diez. Ella fue parte de ese gran proyecto y hoy en República Dominicana está entre los primeros ocho del mundo en el vólibol internacional. Con ustedes se va a dirigir ahora nuestro alcalde de Moca, el doctor Miguel Guarguilla Cabrera. Moca, si se quiere, no se puede dejar al margen cuando se hable de la historia del vólibol del siglo pasado. Hubo una presencia extraordinaria, me acuerdo en los centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, de bocanos que estuvieron la gloria de representarnos, pero antes hubo una generación importantísima de polibolistas que trascendieron a nivel nacional. Por eso quiero ante todo reconocer que en ese evento donde ha sido invitada la gran y contundente atleta nacional e internacional COSIR, ella pues estará con nosotros el próximo domingo y participarán en el evento que se realizará en su presencia las Madres de Anahuin del Centro Hogar La Milagrosa, las Chapas de López, las Heroínas de las Flores y los Robles de Juan López. Para que entendamos cuál es la importancia de la presencia de nuestra COSIR y Rodríguez, ella es una jugadora estrella y es un ícono del deporte vólibol de la selección nacional en sus mejores tiempos. Los tiempos de gloria como ahora también ella entregó el relevo y esta gran selección nacional ha mantenido sus niveles de gloria y de trascendencia no solamente en el vólibol nacional sino en el vólibol internacional y mundial. COSIR Rodríguez nació en 1977 en San Cristóbal. Es una de las jugadoras dominicanas que más participaciones ha tenido con la selección nacional habiendo representado a su país en 336 partidos internacionales. Fue piedra angular en las dos medallas de oro y una de plata conquistadas por República Dominicana en certámenes oficiales como el oro en los Panamericanos de Santo Domingo en el 2003, el mayor logro que ha tenido el vólibol femenino en su historia. Con ella como principal atacante, el equipo tricolor venció a Cuba en un partido histórico que se prolongó por 5 parciales. También contribuyó notablemente en que la selección nacional de mayores ganara medalla de oro y plata en Juegos Centroamericanos y del Caribe y tuvo lugar este evento en Maracaibo, Venezuela, titulándose República Dominicana en ese evento internacional. Señalada como una de las mejores rematadoras de su generación nacional e internacionalmente, se caracterizó siempre por ser una jugadora aguerrida, decidida y sobre todo una gran motivadora dentro y fuera de la cancha con cuatro medallas, todas de bronce, en el Campeonato Continental Norseca, Santo Domingo 2001-2003, Puerto España 2005 y Winnipeg en el 2007. Agregó tres preseas en la Copa Panamericana del 2007, oro y Mexicali-Tijuana, plata en Santo Domingo 2005 y bronce en Colima 2007. Jugó en tres campeonatos mundiales de la FIBB, ayudando a que República Dominicana lograra dos veces el treceavo lugar en Japón 98 y Alemania 2002 y el puesto 17 en Japón 2006. En el primer evento nacional fue la figura cimera en más de diez coronas conquistadas por el Club Mirador en el torneo superior del Distrito Nacional, la mayor parte de ellos de manera consecutiva. También jugó para los Prados y en el Mirador de Santo Domingo. A nivel de clubes fue refuerzo de lujo en diferentes ligas en el extranjero y ayudó a muchos equipos a ganar campeonatos nacionales y comenzó a jugar internacionalmente en 1997. De ella hablamos, de Cosiris Rodríguez, quien será nuestra visitante de honor el próximo domingo en este evento donde tendremos las viejas glorias, las leyendas de Moca, jugando en un torneo amistoso por todo el ciclo del próximo domingo. Así que estamos invitando a toda la ciudadanía, a todos los fanáticos del voleibol a que se integren a este magno acto y nuestro reconocimiento total a este comité que está organizando este evento. Acceso sin límites es de NJ Productora. NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir.